Hola, hola guapitos y guapitas Mirad, seguimos con el Belén Iba a hacer hoy el vídeo del peinado Iba a hacer los dos peinados juntos En este vídeo, pero la verdad Es que me salió un vídeo demasiado largo Así que hoy vamos a hacer El peinado de San José Con esta preciosa barba Ay, por favor, no empiece ya Mirad el peinado, ¿qué me decís? Mirad San José, el pelazo Que tiene San José, madre mía Mirad, mirad Qué pelazo que tiene Así que hoy vamos a hacer este peinadito Y esta barba Recordad que los patrones están debajo del vídeo En la cajita de información, son gratis Clicáis al enlace o llevar a Gapinteres Manuel y Lolis en el tablero de patrones Y allí los podéis descargar Venga, que no me entretengo Manuel, dale a la cámara A San José le voy a poner este color de lana Que creo que es color moca Creo que lo tengo en la tienda como moca Como los colores del vestido son claritos Hace un contraste bonito el pelo oscurito Mira, a San José le voy a poner pelito larguito Luego esto se lo voy a deshilachar Porque le voy a hacer una capita así Otra capita así Y luego aquí pues le pondré otra en medio Que vaya de allá para acá Pero voy a medir esto más o menos Vamos a medirlo A ver, un arregli Un arregli Más o menos así De unos 20 centímetros Pero ponerlo como vosotras queréis de largo Igual aquí Para que quede un poquito más largo Véis que quede así más o menos Pues en la parte de arriba Pues mirad, lo pongo de 30 Aquí tengo un cartón Que yo tengo puesta en las medidas Veis, lo tengo portado así Y entonces pues aquí tengo Mirad, la medida de 8 Una medida de 17 Una medida de 24 Una medida de 15 Una medida de 30 Una medida de 35 Una medida de 40 Y una medida de 28 ¿Ves? Con esto Esto lo podéis hacer vosotras Estos cartón pluma Y va genial para hacer el pelito Le voy a poner una medida Esta de 24 Para ponerle las tiritas Estas de aquí Pues le voy a dar unas 25 vueltas Pues mirad, le he pegado 25 vueltas A un cartón de 24 centímetros 25 vueltas Por un cartón de 24 centímetros Lo cortamos por aquí Y lo cortamos por aquí Tenemos los pelitos De la parte de abajo Si luego os hace falta más pelo Pues cortáis más Y ahora voy a hacer El pelito este Que es más largo Pues le voy a coger Esta medida de 30 Y este de 30 Le he pegado 15 vueltas Cortamos aquí Y cortamos por la mitad Y ahora tenemos Dos medidas de pelo La de 24 Y la de 30 En el pelo más cortito Mirad lo que he hecho He cogido Un papel de cocina ¿Veis? Para que no se enrede La máquina abajo Y voy cosiendo Así Pelito por pelito Voy haciendo así Lo meto Cojo otro Lo meto Y lo voy cosiendo No he tardado nada En hacerlo Aunque sea pelito por pelito Pero es que no he tardado Nada en coser Esto Y esto Y luego ya Pues esto ya Lo quitamos así Le quitamos esto bien Yo se haga dos tiritas Y luego necesito más Pues pongo más Lo que me ha dado El ancho de papel de cocina Eso es lo que he cosido De momento He cosido dos No sé las que me hará falta Pero de momento He cosido esto Y ahora Esta más larga Pues la voy a coser así Pongo esto encima Y ahora esto Lo voy cosiendo Justo por la mitad ¿Vale? Voy cosiendo Justo por la mitad Así Y así Lo voy cosiendo Así tal cual Tacatacata Todo esto Así Pelito por pelito Aquí arriba Juntarlo bien Aquí no hace falta Que lo juntéis mucho Pero aquí Sí ¿Vale? Aquí bien apretadito Esta parte de arriba También se puede coser Pero bueno Si tenemos la máquina Pues lo hacemos con la máquina Esto Si no tenéis máquina de coser No pasa nada Porque esto Lo vais pegando Sí Pegando el pelito Y lo vais cosiendo O bien lo podéis pegar No hay problema Y para coser esto Pues voy a medir Un poquito la cabeza A ver hasta dónde Le voy a poner Pues mira Desde aquí Por ejemplo Y le voy a coser Pues hasta aquí Pues mira Más o menos Hasta aquí Unos 6 centímetros Así que me voy a marcar En el papel 6 centímetros Y aquí Aquí Y en esta rayita Es donde tengo que coser Este pelito De 30 centímetros Ahora vengo Mira chicas Listo Madre mía Esto se cose Súper mega rápido Bueno esto Con paciencia Pues ya le quitaré Esto Como se pone así Tampoco se ve Ya tenemos aquí La tirita de atrás Dos o tres tiritas Que le pondré No sé todavía Cuando las pego Lo diré Esta Que es la que queda Aquí encima Y aquí tenemos la barba Es la misma barba Que le hicimos Al otro San José Pero es que queda Tan bonita Esta barba Que es que Me parece espectacular Y súper facilidad Mira aquí Tengo yo ya Unos cuantos hilitos Que como lo he hecho Pues mira Le ponéis esto así Pues como os guste De largo Coger un trocito Así mismo Un trocito De hilo Así Y sobre todo La apretáis bien fuerte Yo le doy así Unas cuantas vueltas Bien apretado Bien fuerte Así Y ahora Estiro Listo Mirad Y esto ya ¿Veis? Esto ya No se deshace No os hace falta Ni el hilito elástico Ni nada de nada Porque yo he hecho Un montón de ataditos Sin tener hilo elástico Así que chicas Que a veces me decís Es que no tengo el hilo elástico No lo encuentro No es 3i Un hilo normal y corriente Mira Un hilo fino Fino Mira chicas Un hilo de estos Finitos Da igual La marca que sea De los chinos De donde sea Finito Y te pegas el tirón Y ya está Y esto No se deshace Y si no Pues lo hacéis inudito Como vosotras queráis Y una vez que ya tengáis La barbita Pues le vais quitando Así los hilitos Jopeta Me tengo que pintar las uñas Estoy tan liada Que no puedo ni pintarme la uña Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Y esto lo vais deshaciendo Y le vais sacando Los pelitos Y esto pues con paciencia Yo ahora pues ya Llevo todo el santo día Grabando Ya estoy hasta el kiwi Así que mira Me voy a coger Un par de mandarinas Me voy a ver Una serie Y me voy a poner A quitar el pelito Mira Os ponéis por aquí Por la parte de aquí dentro Y vais sacando Las hebritas Una hebrita Y otra hebrita Queda el pelo súper bonito Al deshacer la lana Pues queda Un rizito Mira qué bonito Queda precioso Queda súper bonito Ala pues venga Pues voy a deshacer Todo esto Y ahora vengo Bueno seguramente Hoy ya se acabó Que hoy ya es muy tarde Está a punto de venir el Paco Y no tengo la cena preparada ¿A qué hora viene mi Paco? Pues sobre las 12 de la noche Ya lo sabéis chicas Venga pues ya mañana sigo Vosotras lo vais a ver ya Jaja Pensabais que os iba a poner la cabra ¿Eh? Pues no Ahora sí Os engañé Que me veo risa Con la puña de la cabra Mira Qué bonita madre Ay Con mucho de menos El pelo de lana De verdad Os habéis acostumbrado Pelo de peluche Pelo de peluche Y ahora todas las muñecas Las queréis un pelo de peluche Os he dicho que iba a seguir El día siguiente Pero no Todavía no ha venido mi Paco Estoy esperándolo Ya mismo vendrá Casi son las 12 Y estamos haciendo esto Viendo la tele Y bueno Y es que tenía que probárselo Tenía que probárselo Porque si no Me da un parraque Ahora ya sí Mañana sigo Que ahora ya Esto es muy cansada Muy cansada Venga Ay mira Que cara Ay La próxima muñeca Le voy a hacer un pelo así Porque es que me encanta El pelo de lana Mira Qué bonito Este color de moca Es muy bonito La próxima muñeca La vamos a hacer de lanita Que ya estoy un poquito cansada Del pelo de peluche La verdad Ahora Ha descansado un poquito Otra cabra Me cago en la va Con la cabra Es que está también Muy graciosa Venga Ahora ya sí que me voy Venga Yo no pongo más cabras Bueno chicas Ya es por la mañanita Y venga A trabajar otro poquito Vamos a pegar La tirita esta De la oreja A la otra oreja Y lo podéis coser Si queréis Pero yo lo voy a pegar En silicona Porque esto quiero que sea Súper rápido Como esto tiene tanto pelo Al abrirse la lana Se agulta muchísimo el pelo No lo vamos a pegar muy juntos Porque si no Nos va a quedar una cabeza inmensa Y aquí Voy a cortar Esto es como las peluquitas De pelo normal Pero con lana Mira que bonita Esto de aquí Se puede filtrar Y así tapamos Huequito de la cabeza La siguiente tirita La ponemos Aquí encima Mira chicas Venga Ahora vamos a por el otro Mira Este que me ha quedado Más pequeñito Pues lo pondremos Aquí arriba Así que Me voy A por la otra tira Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora tiramos esto así para abajo. La capa de abajo se le quedará pegada. ¿Veis? Pero la de arriba quedará su beita. Y pegamos el otro. Lo movemos un poquito. Vemos por donde le falta pegar. Yo creo que no le falta pegar por ningún lado. Así lo vamos a dejar. Mira, vaya pelazo que tiene San José. Madre mía. Y luego le cortaremos un poquito el pelo para que igualarlo un poquito. ¡Hala! Ya tenemos el pelito. Y ahora la barba. Tenemos nuestros hilitos de barba por aquí. Le vamos a hacer una prueba con alfileres para ver cómo queda nuestra barba. Bueno, esto si le habéis hecho un nudo, intentad poner el nudo hacia abajo. Y ahora le ponemos así unos alfileres y vamos probando la barbita. Bueno, este es el bigote. Lo voy a dejar aquí. Y vamos probando la barbita. Bueno, mira, uno se lo ponemos aquí debajo de la boca. Le voy a poner otro aquí al lado, pero... Aquí al lado, pero tirando un poquito hacia arriba. Y este otro poquito, así, hacia arriba. Y bueno, no le voy a poner mucha barba porque con tanto pelo y tanta barba solamente le voy a poner abajo cinco. Nada más. Y este aquí. Así. Mira, yo con esta barba creo que ya está bien. Y el bigote se lo ponemos aquí encima del labio. Y nos quedaría una barbita así. Mira qué bonito que queda así el San José. Os voy a decir dónde he marcado los alfileres. Este lo he marcado aquí en el centro. Este. Este lo he marcado justo aquí debajo de la boca. Y bueno, y esto ya pues está justo al lado. Así. Mira, una aquí, otra aquí. Otra aquí y otra aquí. ¿Vale? Así. Así. Pues venga, vamos a quitar los alfileres y vamos a pegarlo. Mira, cogeis la barba. Aquí atrás está el nudo. Y la tiramos así hacia abajo. Así. Ahí apretamos esto bien. Que quede así bien para abajo. Y ahora aquí atrás le ponemos un poquito de silicona. Pero muy poca. Así. Una gotita. Y ahora ya, pues lo pegamos aquí en nuestra marca. Y así lo vamos pegando todo. Mira qué bonito queda, chicas. Venga, San José ya tiene su barba. Venga, le vamos a hacer un poquito de peluquería. No lo cortan muy bien porque San José en aquella época tampoco creo que fuera mucha peluquería. ¡Hala! Pues venga. Ya tenemos la cabecita de San José. Ve como nada. Mira. Parece una vikinga. Mira qué vikinga la Virgen. Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a hacer este peinadito de la Virgen María. Con lana fieltradita, que es chulísima. Recordad que el kit de Belén lo tenéis disponible en nuestra tienda online manualidoles.com Bueno, ya no quedan muchos kits. Estoy comprando más telitas, pero no encuentro la tela dorada de San José. Así que mañana o pasado me toca ir a buscar por Barcelona, por todos lados, a ver si encuentro la tela dorada. Recuerda que los patrones están debajo del vídeo, en la cajita de información o en mi perfil de Pinterest manualidoles, en el tablero de patrones. Chicos, compartid el vídeo, suscribíos al canal, dad un like. Gracias por ver 40 segundos de anuncio y si queréis que haga un angelito, me lo decís en comentarios. Y ahora voy corriendo que tengo que editar este maravilloso vídeo con este peinadito. ¡Uy, qué bonita mi viejita María Madre! Un besito, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Os quiero! Hola, soy la revista Garian y soy la prima de la Loli. Hacer caso de lo que diga. Que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracas! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribíos al canal si no estáis suscritas. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones. Porque si no yo no he avisado en los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no voy a entrar. Y cuando haga sorteo, como vaya gracia de sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Karesi! ¿Pero qué hacéis de aquí? ¡Eva la cuña! Compartir el vídeo es súper importante. ¡Suscríbete al canal!